Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos en esta oportunidad en pleno centro de la ciudad de Covija. Nos encontramos a la altura de la avenida 9 de Febrero, en lo que significa la Rotonda de los Héroes de la Batalla de Bahía, junto a uno de los ejecutivos de la Federación de Juntas Vecinales del Departamento de Pando, porque hay bastante preocupación, don Pablo Lima, respecto a la intransitabilidad que existe por los baches en esta zona. Muy buenos días, Nelly. Un saludo a la gran audiencia de Televisión Boliviana. La verdad que nosotros, como dirigentes, siempre viendo las necesidades que existen en nuestra capital pandina y por ende en todo el departamento Pando, pero ahora nos encontramos nosotros en las tres cabezas de los héroes de la Batalla de Bahía. Imagínense en pleno centro de la ciudad uno de los muchísimos problemas que existen, en nuestras calles especialmente, donde hubo un compromiso primero de la primera autoridad municipal, de nuestros concejales que han visitado, acá donde nos encontramos en este momento, donde no vemos resultados. Lamentablemente tenemos un municipio que anda de pie a cabeza, porque la Secretaría de Infraestructura, lamentablemente, no está haciendo nada. No solo aquí donde nos encontramos, sino en todos los barrios de Covija. Están llenos de hueco. Lamentablemente, yo creo que la alcaldesa no tiene autoridad, no tiene voz de mando, no está escuchando el clamor que hacen las personas que transitan a diario por todas las calles, especialmente el sector mototaxi, que ellos son los que sufren, que viven del día a día. No tienen, no tienen ellos. Yo creo que ya se han cansado de reclamar porque es lamentable que un municipio no hace nada por el mandato que le ha dado el pueblo. Pero yo creo que es importante, ¿no?, que nuestra población saque sus propias conclusiones, porque el municipio y la gobernación también tenemos que decirle, porque fueron ambos que se comprometieron cuando eran candidatos a que iban, lo primero que iban a hacer era pavimentar las calles. No, ambos, gobernador y alcaldía, lamentablemente ni uno de los dos ha cumplido esa palabra que ellos han hecho en su campaña política cuando fueron candidatos. Entonces yo creo que las cosas van de mal en peor porque no están haciendo nada por nuestra capital pandina. Muy bien, así de esta manera los vecinos solicitan también a las autoridades pertinentes poder realizar las refacciones respectivas. Compromisos que fueron asumidos en la gestión 2021 a fines de año ya también habrían comprometido tanto infraestructura como vías públicas a arreglar principalmente esta zona hasta el mes de febrero. Ya estamos en el mes de abril y, bueno, no hemos visto resultado alguno. De esta manera nosotros reportamos en directo para Bolivia TV. Volvemos a Estudios Centrales.